Mira lo que yo te hago, mira lo que yo te hago, es el amor solamente Mira lo que yo te pido, mira lo que yo te pido, es tener el amor otra vez Mira chiquitita, quiero que te acerques, mira mami quiero ya besarte Buscarte, abrazarte y besarte, mira mami acércate, pero no quiero estar sin ti Para que pongan las meñas y mamas en la cadera, vete mamita, vete para acá Te quiero ver sudar, te quiero cachorrear, esta noche simple Sin parar, sin parar, pa que pongan a gozar todas las nenas Ya quiero ver sudar en la pista, vete mamita, vete para acá Mira que ahora tu cuerpo me quita Mira lo que yo te hago, mira lo que yo te hago, es el amor solamente Mira lo que yo te pido, mira lo que yo te pido, es tener el amor otra vez Llego en el morrimo, proyectando el estilo, para que la nena ya mueva su cuerpillo No pare de hacerlo, es la hora de moverlo Así que mamas, es que ahora he chequeado, poniendo el ambiente Haciendo feliz a toda esa gente, cantando reggaeton y poniendo el vacilón Para que la nena me entreguen su corazón Vengo, 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 vengo Mira mamacita que traigo el estilo reggaeton para quemar tu cadeón Mira mamacita que no puedo estar sin de todo No puedo estar sin sexo, un minuto más Te quiero ver bailar en la pista, vete y sin parar Te enfocas mamita, que ahora es el momento de ponerte a meñar Mira lo que yo te hago, mira lo que yo te hago, es el amor solamente Mira lo que yo te pido, mira lo que yo te pido, es tener el amor Otra vez Eso Eso Baila 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 Gracias.